¡Somos mil damas y caballeros! Gracias Sergio Kitsune Espero que disfrutes del contenido y del canal ¡Bienvenido a la fiesta y a la familia! Ahora es cuando cerramos streaming Nos vemos mañana ¡Es broma! Que todavía no me he echado una con Rex Raúl ¿Vale? Me apetece Cuidado Ryan, tío Que te vas a caer ¡Qué malo soy! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Cuánto baja! ¡Iba a coger otro! ¡Me he suicidao! ¡Me he suicidao, tío! Perdón Que estoy un poco Estoy un poco al helado con el juego ¿Salta? ¿Salta, Max-Tep? No ¿Salta? No, no, no No, no, no No, no Ah, ah, ah Ah, ah Sasaki, ayuda Sasaki, ayuda Me he quedado atascado Vale, vale, ya estoy Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ah, 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 ah Ah, ah, ah Retro, estamos en mitad de partida, bro Eh, ahora mismo Creo que La posibilidad de unirse Está complicada Todo el mundo se ha quedado ahí atrás ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de carrera es esta? ¿Pero qué clase de carrera es esta? Se ha quedado todo el mundo quieto Ah, no Adri Manquito se mueve Ojo Vamos, Adri Manquito Tú puedes Vamos, Adri Manquito Tú puedes Esta carrera es tuya, eh Por el orgullo Bye, have a great time Vamos, pre-colors Que tú puedes Vamos, pre-colors Bye A cada persona que anime Se va a caer Bye, have a great time ¿Se va a caer de la carrera o qué? Dejad de caeros del mod Fuera Usted no puede estar aquí, señora Váyase Que como la atropelle la mato Señora ¿Que no me hace caso usted o qué? Nada, esta señora es como Chuck Norris Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno No se inmute y me mata ¿Qué tal estás, Manolito, tío? Bien, Max Sí, estás bien, tío ¿Tienes ganas del sorteo? Sí, tío Tengo muchas ganas del sorteo Sí, tío Yo también tengo muchas ganas del sorteo, Manolito Joder, eh Va a estar muy guapo, tío ¿A que sí? Sí, sí Ya lo creo, tío Va a estar muy chulo Todo gracias a Rick Raúl, tío Lo saben, ¿no? Sí, sí Es el p*** amo, tío Mucho amor a Rick Raúl, ¿vale? Muy bien, muy bien, Manolito Así me gustan Bonitas palabras, tío Ya nos vemos Pues llévate esa No, te anticipaste Este, güey Pelota ¿Dónde está la pelota? Búscala Ahí está ¡Bújala! ¡Viste esa, Francisco! ¿Qué estás contando? Nada, nada ¿Tú otra vez? ¿Yo? ¿Otra vez? Es verdad Esta es mi skin Date prisa Vamos a salvar la realidad Venga, pues a tomar por c***o Rick Raúl, vamos a salvar la realidad ¿Qué me voy a salvar yo la realidad? ¿Qué me estás contando, tío? Si yo estoy aquí a mi móvil Mira, tío Si vienen a matarnos a cuchillos ¿Qué le hace tope a cuchillo? Ojo, la llet es ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ese no tenía huevos ya, eh! No, ese se ha cagado Voy a ponerle, es cobarde No hay pan pa' tanto chorizo, tío No hay pan pa' tanto chorizo Pero yo sí que tengo una pregunta Capistreamer Y es que si no soy de Burgos ¿Por qué tengo esta morcilla? Vale, vamos a seguir con el gameplay Eh, ¿por qué has puesto tanto zoom? Es incómodo verte así ¿No te gusta tanto zoom, guapo? Lo siento por los que hayáis apostado en contra ¿Os creéis que soy un manco? Pero yo de manco tengo poco ¿Cómo? Dejar de jugar Free Fire Y retirarme de mis sueños Bien, Santi Es hora de dejar de jugar Free Fire Ay, ay, ay Vale Estamos, Gucci ¡Ya me te cura el sai! Rápido ¿Qué hay aquí? Un candado Una tablilla de estas Menuda mierda Tengo que coger familiares Ninja, ven aquí Vale, botiquín Esto es buenísimo ¿Cómo que no? El botiquín ocupa dos Me cago en la fruta Que no me va a dar tiempo a nada, Patis Gaming Que ya está Me voy a ir solo con Mary Jane Estoy fuerísima Creo que es la vez que peor lo estoy haciendo No tengo ni agua ni comida además ¿Qué es esto? Ay, Dios mío No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo nomás, eh Es muy joven No me va a dar tiempo nomás Quita del medio Quita del medio Quita del medio Quita del medio Que no me da tiempo El libro La radio Timmy, lo siento, Timmy Sálvese quien pueda No nos ha dado tiempo, gente Tenemos que escuchar la radio con frecuencia ¡Que no hay radio, Dolores! Dolores No sé cómo explicártelo ya Cuando tuviste un minuto para coger previsiones Y encerrarte en el búnker ¡Te dejaste la radio! ¡Cápsule, perra! Así que ahora No me digas que tenemos que escuchar la radio con frecuencia Por si hubiese cualquier emisión de emergencia Que pueda hacer referenciar esta zona ¡No te dejes la radio! ¡No te dejes la radio! Ten cuidado que esto es Wood's Book o Family Friendly Guapetón Que vaya muy bien la tarde, tío Y mira, te iba a decir una cosa De cenar Soy guapo Tío, creo que es la cosa más Horripilante que dibujan Mi puta vida, Master ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es? ¡Ay, mi madre! Llevaba mucho tiempo La verdad que sí, Gerardet Pero se agradece que estés por aquí ¡Bienvenido! ¡Y ojo! ¡Me he hecho una kill con el mando al revés! ¡Me he hecho una kill con el mando al revés, Gerardet! ¡Increíble! ¡Y he parado un balón! ¡He parado un balón! ¡Y he atrapado a Víctor Riqui! Estoy loco Estoy loco Estoy fumadísimo Me he fumado 40 bogots No sé ni lo que estoy haciendo Me están reventando ahora Vienen a por el streamer El abusón El abusón Vienen a por el abusón El que juega con el mando al revés Pero sigue matando a la gente Creo que es Endesa Mira, mira, es más Voy a llamarles Como vuelva a ser Endesa Os juro que voy a tener un problema con esta compañía Me llaman tres veces al día No deseo información ¡Deseo que os vayáis a tomar por...! Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se han ido, se han ido Se han, 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 se han Sean, 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 Sean Sean, 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 Sean 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 Sí, controlados un poco Lo de los sonidos es un poco incómodo Que no se pueden decir Es que no se pueden decir Mac, algún día podrías probar Friday Night Funkin. No se puede... ¿Te gustaría participar en Marbella Vice? Mira, mira, mira esto, mira esto. Los animales de dos en dos, uah, uah. Los animales de dos en dos, uah. Espera, espera, espera. No puedes volver a insultar a esa cara mierda. Mire, cara mierda. Eres una cara mierda. Venga, esta va a ser dificilísima. Yo creo que aquí necesitamos más gente. Sí, sí, también editamos con muchos siete para nosotros. Espera, espera, espera. Nueva receta. Trocea carne, hortalizas y rellena con ellos la masa de arena. Cuécelo todo al vapor. Estáis fumaos, estáis fumaos. Estáis fumaos. Vosotros creyendo que esto es posible, que podemos hacer tres platos. Lo siento, estáis locos. Ay, Dios mío. Coge el extintor, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde el filete ese? Ahí, ahí. Dale. Dios mío. Se nos quema todo el restaurante. Me he suicidao. Me he suicidao. Bueno, bueno, Lolita, esto está que arde. Esto está que arde, Lolita. Le da un abrazo. ¡Qué majos! ¡Qué majos! ¡Que se viene conmigo el gnomo! ¡A tomar por culo! El fuego es pa' mí. Es un poco asqueroso. Además, tengo una duda. ¿Cuántos son 20 topitos más 80 topitos? Venga. 100 topitos, tío. Zambi, el Foltrax HCT pregunta cuánto es 10, 2. ¡100 pitos! ¡100 pitos! ¡100 pitos! ¿Os ha quedado claro? Si canjeo un sombrero, ¿lo lleváis ambos? Aprende. Copia lo bueno, ¿vale? Lo malo no lo copies. Lo malo no se copia. Hay que copiar lo bueno. Mira, como esto. Bueno, bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. Es la opción. Es la opción y vamos allá. ¡Te jodan! ¡Pesao este! Era un pesado este pibe, tío. ¿Y qué pasa, Pinoche? Crack. Aquí estamos, tío. Jugando un poquito del Little Nightmares 1. ¡Ah, que viene! ¿Cómo? Nah, eso es de locos, Adri. Manquito, ¿de verdad me lo dices? ¿Salgo el primero de la categoría por encima de una persona que tiene 1.000 viewers? Pues toma. Sí, si te siguen, sale primero, sí o sí. ¡Ajá, se mamó! ¡Me ha traído una radio! Adores, está todo bien. Te perdono, no pasa nada más. Se pone que Mary Jane iba a volver en unos días, pero aún no ha aparecido eso. Podría... ¡Ay, Dios mío! Bueno, dos pájaros de un tío. Got LSM. No se te escucha. Llevo aquí hablando. ¡Hostia! ¡Hostia! Llevo aquí hablando media hora mute. Venga, venga. Tenemos un minuto, gente. Esta la saco yo por mis huevos. Y la voy a intentar meter de nuevo, ¿vale? Mac va a intentar meterla de nuevo, gente. Sí, sí, mira, mira. Mírame, mírame. Mírame, ¿me oyes? Estoy aquí, estoy aquí, ¿me oyes? Mira lo que hago con tu puchero. Mira lo que hago con tu puchero. Cuidado, vamos a pasar por aquí detrás. Pegaditos a la pared porque sabemos que salen de esa puerta. Por aquí nos vamos a volver a pegar aquí. A la pared. Y vamos a ir así. Rápido, 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 rápido. Así. Rápido, así. Corre que vienen. Uy, 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 uy. Que vienen en modo estampida estos diablos. Que vienen en modo estampida. Mira los trozos de carne volando. Bueno, 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 bueno. Esto es trombólico. Escaleras para abajo. Escaleras para abajo. ¡Corre! Uy, 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 uy. Esto viene fuerte, ¿eh? Esto viene fuerte, Mac Russo. Espero que hayas venido preparado. Porque se viene. Me temo que se viene. Me temo que me van a coger. Me van a atrapar. Ya me tienen. Ya me tienen. ¡Ay! ¡Ay, la fobi con las tres papadas! ¡Cuidado, Six! ¡Corre! ¡Uy, Dios mío! Que follen. Cabrones. Me puedo morir aquí si me tiro, ¿no? Ah, no. Ahí hay una pared. Hay una pared invisible. Me gusta. ¿Y aquí también? No, aquí me caigo. ¡Pueblo ha hablado! ¿Queréis ver en la caída o no? ¿Queréis que desde aquí arriba lo tiro? Desde aquí arriba. Lo siento, Nomo. El pueblo ha hablado. De una. ¡Ay! ¡Que me coge! ¡Uy! Dame la salchicha, por favor. Dame la salchicha, por favor. Nomo. ¡No! ¡No! ¡Six! ¿Dónde te acabas de sentar? Por eso no querías una salchicha. Six no come salchichas. Six no come salchichas, gente. Ay, que me he chocado con la pared. Somos la muerte. Mira, 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 mira. Ale... Dándome en nuestras salvas. Que lo ven más... A fin de mi. Y no me daba. ¡No! ¡No se rean! ¡No se rean! ¡No se rean! ¡Suscríbame! ¡No se rean! Dios me he sentido muy épico Dios me he sentido muy épico